Asimismo en Santiago y provincias del norte, la defensa civil y otros organismos de socorro mantienen el operativo de prevención en las distintas avenidas y autopistas, sobre todo ante el éxodo masivo de personas que viajan hacia sus pueblos, precisamente para estas festividades. Nuestra compañera Iliana Rosario nos amplía los detalles a continuación. ¿Cómo estás Iliana? ¡Muchísimas gracias y muy buenas noches en este viernes! Y en Santiago ya se siente un gran movimiento, no solamente en el área comercial, sino también en las calles. En este sentido, la defensa civil, quien coordina el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta, ha instalado cinco puestos de socorro para este operativo navideño. Además, Francisco Arias hizo un llamado a la población, principalmente a los que utilizan motocicleta, a andar en velocidad prudente para evitar accidentes de tránsito. Todos estos puestos están dotados de ambulancia, personal médico, personal paramédico. Ha auxiliado también por la Policía Nacional, por el Ejército de la República Dominicana, el Comando Conjunto Norte, Salud Pública, Obras Públicas y todas las instituciones que componen estamos ahí. Le estamos pidiendo a la población, principalmente a los motoristas, que estén previstos en su casco protector. Arias destacó que desde el mediodía de este 23 de diciembre solo podrán circular los vehículos pesados que tengan permiso previo, como los que transportan alimentos, combustibles, entre otros. Bueno, y en otra información, a pesar de que se perciben muchas personas en la calle, los dirigentes choferiles y choferes incluso de las rutas del transporte pegan el grito al cielo por el poco flujo de pasajeros que dicen han transportado hasta la fecha, ya que en años anteriores, para la época, el flujo era mucho mayor. Destacaron que a pesar de que el gobierno les quitó el subsidio, los precios de los pasajes en los distintos puntos de la zona norte, principalmente en la línea noroeste y Puerto Plata, no han aumentado de precio, ya que esto afectaría considerablemente a los usuarios. Todas las guaguas están paradas esperando a los pasajeros, no hay pasajeros. Sí te puedo decir que ayer fue un día donde tuvimos un flujo fuerte de pasajeros, pero hoy no. 130 puestos de plata, 120 inveros en el expreso, estamos iguales. Con todo y es que el gobierno nos quitó el subsidio. Es muy difícil que vengan aquí porque nosotros cambiamos goma cada tres meses. Nosotros le damos mantenimiento radical porque nosotros tenemos una inversión muy cara, porque son guaguas casi nuevas. Tú ves la calidad de guaguas que hay. Con relación a la visita de los representantes de la OTTT, los transportistas manifestaron que la mayoría de guaguas de esas frutas son nuevas, por lo que están en perfectas condiciones y se han hecho obviamente los preparativos de lugar para supervisar el estado de las gomas, entre otros. Bueno, y para finalizar con una muy buena información, cientos de niños de escasos recursos de la provincia de Puerto Plata fueron agasajados con una fiesta navideña auspiciada por un complejo hotelero de la zona. Nuestra compañera de Yanira López nos amplía detalles. Unos 800 niños y niñas disfrutaron del agasajo navideño, cuyo adjetivo era llevar alegría en esta época del año, donde se rebosa la confraternidad y el amor por los demás. Ejecutivos del complejo hotelero expresaron satisfacción por la labor que han venido realizando año tras año y por las manifestaciones de gozo de los infantes. Estamos siempre en este periodo del año esperando la noche para los niños, para ver brillar los ojos de ellos. Niños de sectores vulnerables como Aguas Negras, Playa Oeste y de otros puntos de la provincia disfrutaron de espectáculos infantiles, así como también de presentaciones artísticas de los miembros de las instituciones participantes, infantes de entre 6 y 11 años, que por su condición económica en ocasiones no gozan de una Navidad feliz. Se les está brindando una oportunidad que ellos no tienen y eso les permite yo compartir con más niños y conocer mucho más de lo que es la vida y lo que es sentirse bien como niño. Me siento más que contenta de estar participando con ellos porque no es la primera vez que asisto a esta actividad. Llevo varios años asistiendo a esta actividad y es una actividad magnífica, la cual los niños todos los años esperan con ansia y la disfrutan mucho. Adicional a los espectáculos, a la entrega de regalos y cena navideña, los niños y niñas disfrutaron de un ambiente temático lleno de luces acompañado de los principales personajes de Navidad, conjugando un emotivo encuentro. Desde Puerto Plata, de Yanira López, NCDN. Y con esta información en esta noche de hoy nos despedimos deseándoles a ustedes feliz fin de semana. Muchísimas gracias a Iliana Rosario, un abrazo muy fuerte para la ciudad corazón. Ahora apenas horas de que se esté celebrando la Navidad. ¡Gracias!